¡Vamos a rock! Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin y aquí estamos con un nuevo vídeo y en esta ocasión os voy a traer los primeros minutos de Ratchet & Clank Nexus Juego que, bueno, acaba de salir hoy mismo, me acaba de llegar de Extra Life Y bueno, Ratchet & Clank, una saga que a mí personalmente me encanta Hubo un par de títulos anteriores que, bueno, no tuvieron... no fueron de una gran calidad, digamos Pero en Playstation 3, por ejemplo, tenemos atrapados en el tiempo Armados hasta los dientes Y en busca del tesoro, que son tres grandes... tres grandes títulos de la saga Ratchet, ¿no? Y ahora ya con este Nexus la cerramos, la cerramos ya totalmente Este juego la verdad es que se ha llevado unas puntuaciones muy muy buenas Es un juego que, la verdad, espero, espero de verdad que me guste al menos tanto como los anteriores en Playstation 3 Y por qué no, en Playstation 2, ¿no? En Playstation 2 también tenemos ahí esos tres primeros Ratchet El 1, 2 y 3, que para mí son los mejores, son los mejores de esa época, ¿no? De la época de Playstation 2, son impresionantes Y la verdad es que tengo muchísima ilusión, muchísima ilusión de darle caña a este Nexus A mí la saga Ratchet, como ya digo, me encanta Al igual que Jack and Duster Y bueno, vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle caña a estos primeros minutos Y a ver qué tal, a ver qué tal está este Ratchet & Clan Nexus Vamos a probar vídeo, un segundo, aquí hay poco que tocar Audio, me interesa poner los subtítulos Sí, están puestos, aunque el juego está completamente doblado, doblado al español Pongo los subtítulos para que también se os haga más cómodo de leer, ¿no? Así que bueno, nueva partida Héroe, leyenda, fijaos, la cara ahí de Ratchet O cadete, vamos a jugar en héroe, que es lo normal, digamos Y vamos a ver qué es lo que nos espera en esta impresionante aventura Bueno, tenías razón Habremos cogido teratropos cuando atravesamos el cinturón de asteroides ¿Qué opinas? ¿Ratchet? Uy, perdón Déjame ver Deberíamos volver a emparejar el conversor de iones Venga, a trabajar Cuidado que se te vuelan las herramientas, colegas Se ha detectado una especie de fractura en la red energética de la cubierta 3 ¿Todo bien? Sí, fue culpa mía Intenté ahorrar tiempo atravesando un campo de asteroides Entregaremos a la prisionera en el campo de detención Vartax en unas dos horas Entonces será mejor que despierte del crío sueño Cuanto antes que la entreguéis a los guardias de Vartax, mejor Ah, ¿te preocupamos? Vendrak Brog no es como los demás criminales Es fría y vacía De un modo nunca visto Prometedme que no os acercaréis a ella sin crón ni cefiz ¿Vale? Hablaremos con ellos ahora Lo tengo todo controlado, tal Tranquila Pues no está muy segura Tal Bueno, aquí el enemigo principal es una bruja Una bruja interestelar Bastante mala Además ya nos lo han advertido Y nuestra misión es escoltarla, parece ser Nuevo objetivo Despierta a Kron y Sephir ¿Vale? Bueno, vamos a tomarnos un poco aquí con el control El control será más de lo mismo, ¿no? Muy, muy parecido Si no igual al de... Al de los anteriores rachets Aquí tenemos nuestras armas Al menos ahora mismo solo tenemos una La pistola esta de láser Que fijaos que guapo en el detalle ahí Del cañón iluminado ¿Vale? Bueno, nos acabamos de cargar un monitor Bueno Con círculo Vale, sí Ok Aquí podemos pillar gitones Para comprar armas Para comprar Mejoras Las armas suben de nivel con el uso Y se transforman Una cosa chulísima Vamos a explorar todo esto Bien explorado Es un juego que no es muy largo Según tengo entendido Este robot ¿Qué? Que te desarmo, ¿eh? Sí, lo acabamos de desarmar De hecho Es un juego que... Es más largo Es bastante más largo que... Tú Hola Hola Que el último que salió creo que fue No, el último no El de... Este que salió como descargable, ¿no? Lo he dicho antes en el juego Y ya no me acuerdo Bueno, este sí dura Este dura un poquito más El otro juego duró unas 3 horas 4 creo que no llegaba Este juego sí es un poco más largo Además ha salido a precio A precio reducido ¿Qué pasa? ¿Nos te sigue, Takion? Sí, vamos Tú, espabilate Ha salido a precio reducido Podéis encontrarlo en Extra Life Por 26 pavos Que está muy, muy bien Bueno, pues ya está Ya tenemos a esta gente aquí Despiertos Sí Correcto No Pensaba que me había dejado alguno Pero no Ahora vendrá, Brock ¿Es necesario? Esa bruja espacial no trae nada bueno Os lo advierto Para de quejarte ya Soy orica Se supone que tenemos que entregarla a las autoridades Así que hablando Maldita bruja espacial que va por ahí secuestrando teragnoides Atacando a ciudadanos y defensos Que es sinvergüenza Sinvergüenza Y yo dije interestelar, ¿vale? Y es espacial Pero bueno En todo caso Viene a ser lo mismo Espera mientras Tronky Y yo despertamos a Vendra Desactivando criosueño de prisionera 9971 Pro Vendra Espere, por favor Error Fluctuación energética detectada Fluctuación energética detectada ¿Qué está pasando? Y si ya Sabía que esto era mala idea Creo que sí Creo que sí Que es bastante mala idea ¡Uuuh! La gravedad Estamos todos bien ¿Dónde estáis? Arriba, Pipiolo Ya os veo Espera, Kronk Zef, ¿dónde estás? Aquí abajo Sigue el sonido relajante De mi voz Necesitamos una superficie magnética Sigue el sonido relajante De mi voz A tu derecha, Pipiolo Por ahí debería haber una Vale Supuestamente tenemos que apuntar Ahí Vale, vale, vale Con las botas magnéticas Hostia, menuda pasada Ahora que cuidado Mantén pulsado el R1 Y aguantar Para dar un salto Gravitatorio Cuidado que te pasas Que te vas a pasar Eh, vale Tenemos que ir a la sala De aislamiento Y... Y por aquí ¿Cómo es? Que yo me entere A ver, a ver Por aquí no puedo Por aquí tampoco A ver ¿No será para atrás? No creo Eh, quizás es para atrás Ahí estamos Creo que aquí hay una puerta No A ver Vale, creo que es Allí adelante Y yo aquí haciendo el tonto ¿Vale? Haciendo el tonto Pero no llega No llega allí Qué extraño Eso no se rompe Ah, leche Uf Me pica Y no lo veo De verdad Me pica Y no lo veo Bueno No pasa nada No, así se le va Cogiendo el punto A esto Golpe cometa Ahí Esto sí que lo hago La primera ¿Eh? Vale Hecho He cogido ahí Cosillas Perfecto Seguimos avanzando Me parece a mí Que la bruja Se nos escapa Me da a mí Que sí Que se nos va a escapar Ahí, pues sí Vamos a solucionarlo rápido Y bueno Vamos a continuar por aquí Mal Muy mal Lo veo muy mal La leche Engánchate algo Colegas Engánchate algo Uf Qué pasada Muy muy chulo Sí señor Vale Vamos por aquí Uf Cuidado que hay Una especie de Meteoritos Cometas Mantén pulsador 1 Para desplazarte Lateralmente Sí Y bueno Y podemos ir destrozando Los Los cometas ¿No? Para abrirnos un poco De paso Ahí, quieto Vale, vale, vale Aquí, cuidado Aquí, cuidado Uf Pues sí Desactívalos Porque no creo que pueda Aguantar mucho más Aquí Con tanta piedra Vale Ahora sí Falta otro Falta otro Falta otro Vale Ey Munición Perfecto Venga Uf Que me la como Que me la como Bueno Por ahora vamos bien Por ahora F5 Nos acaban de dar Ahí un pequeño Ostion Pero bueno Sin mayor importancia Esto ya existía Esto de la gravedad Ya existía En otro Ratchet Pero aquí Parece ser que le han dado Mayor protagonismo Y eso me gusta Aquí tenemos vida Así que Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Eso está genial A ver Vamos a pillar aquí todo No vamos a dejar nada Listo Si quieres pasarlo bien Eh brujita Quieres pasarlo bien Bueno Seguimos Eh Si os gusta la serie Pues me lo decís Y yo subo Yo subo más Eh Que este juego Vale 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 Eso no me lo esperaba Que este juego Tiene pinta de Como ya os he comentado Antes No es muy largo Y yo creo que En unos 4 o 5 episodios Se puede completar Perfectamente Así que bueno Vamos a continuar A ver ahora Ahí ¿Me subes? Ah no Me baja Ahora no me da Chaval Chavala En este caso Pues piensa Piensa A ver De aquí ya Podemos salir Creo Si Vale Bueno pues lo he dicho Si queréis la serie Yo la traigo No he visto mucho Por Youtube Aparte Aparte de De canales americanos Así que si la queréis En español Español del bueno Como el mío A ver aquí Cuidado Ah robot Engendros mecánicos Si la queréis Pues me lo decís Y ya está Sin ningún problema Yo la traigo Aquí A pasar un buen rato Con Ratchet Que estos juegos Además son súper divertidos Súper amenos de ver Y como ya os comento No son nada largos A ver Ahí Perfecto Ahora mismo Estos enemigos Son un poco Bluff Pero ya veréis Ya Bueno Tenemos aquí a la bruja Me tengo que enfrentar A ella En serio Vale No Yo no quiero pasarlo bien A ver A ver A ver A ver A ver No puedo A ver A lo mejor A lo mejor Me tengo que Me tengo que acercar Ven aquí No te vayas Retiro lo dicho Tiene un montón De movimientos nuevos Se usan algunos botones más Y eso me gusta Perfecto A ver si te escapas ahora Vale Pues vamos a ello Retablece la energía De la Nebulox Ey Veo que tienes un fragmento Del holoplano Para el Tau 7 Es un proyectito mío Lo diría en fragmentos Para evitar que caieran En manos Equivocadas Si como siempre Eso es una super arma Vale Que para conseguirla Tenemos que Que pillar Todos sus Todos sus fragmentos Que están Esparcidos Por Bueno Por varios planetas Donde se desarrolle La aventura Vamos a activar esto Aquí con nuestra Con nuestra llave Completado Creo que esos son Los amigos de la bruja Señor Tenemos a tiro La Nebulox Lanzacohetes Ombia A mi señal 3 2 1 Malga Ups Botones Que bueno Tío Qué bueno Guau Volvemos a la gravedad Pues sí, principalmente Antes de que destruyan la nuestra Ahí, vamos para adentro Ey, que me dejo esto Muy importante, muy importante siempre Destrozar todo lo que nos encontramos a nuestro paso Para pillar gitones Para comprar nuevas armas, munición y todo este tipo de cosas De hecho aquí tenemos una nueva arma Guante de granada de fusión ¿Veis? Aquí podemos cambiar Granada de fusión Ole Eso ya parece que tiene un poco más de poder Uf Madre mía Ahí creo que venía algo Te rompo la armadura y os lo rompo todo Cuidado, cuidado, cuidado Que estos no son mocos de pavo Vale Mucho cuidadito Perfecto Nos hemos quedado sin munición Así que vamos a pillar otra vez nuestra Nuestra arma básica Cargamos Coño, aquí tenemos un montón de De gitones ¿Tú qué? Tanto disparar, tanto disparar, tanto disparar Pues toma disparo Chaval Toma disparo ¿Vosotros qué? Venga, 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 venga Portaos bien, eh Portaos bien Vale, vale, vale Madre mía Lo que se ha montado aquí Estaban de party Vale, hemos subido de nivel Fijaos que nuestra salud ha aumentado Se me olvidó que Ratchet también subía de nivel Ahí estamos Perfecto Aquí munición ¿Esto qué es? No me fío de darle Que a mí me gusta mucho romperlo todo Y seguro que me explota en la cara Vale Y ahora ¿Por dónde? Aquí tenemos algunas cajillas más Vamos a cargárnoslas también Por supuesto Ahí estamos Perfecto Y continuamos Bueno Bueno ¿Pero tú de qué vas? ¿Qué es lo que ha hecho el tío? Ahí podríamos coger más cajillas Vamos a pasar ahora mismo Sí, bueno Dobresalto Lo normal de siempre Esto creo que explota No, pues no explota Raro Pero no No explota Munición a tope Perfecto Venga aquí Vamos a pillarlo por sorpresa Bueno Ahora mismo que este arma Es un poco débil Pero ya veréis Ya Ya veréis El montón de armas Que vamos a conseguir Uy, 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 uy Bien esquivado Bien esquivado Armas chulísimas Incluso Armas que Como ya os comento Suben de nivel Y se convierte En unas cosas Realmente bestias Oh, oh Este tío tiene Mala pinta Ahí estamos Vale Cambiamos Perfecto Mucho cuidado Con esta gente Que tiene esa especie De cuchillas Oh La leche Vale, vale, vale Ah, otra vez Me he quedado sin munición No puede ser No puede ser Vale Por fin Nos hemos librado de ello Vale, vale, vale Vamos a cargarnos aquí Las cajillas Vamos a pillar de todo Vamos a pillar de todo Aquí hay vida Y munición He pillado No Del Omniblaster Estamos a cero Completamente Así que bueno Madre mía Toma Traga Granada Chaval Oh, oh Te mato aquí A tortas Vale Sí Ha muerto Ese era duro Es el que nos encontramos Antes Que Salió por patas El tío Eso no se rompe O al menos Eso parece Oh, cuidado Uf Esto picho Los odio Vale Perfecto No os acerquéis aquí Hombre Ya no nos queda munición De nuevo Toma Traga llave Traga llave Lleva inglesa De la buena De la dura A ver Vale, creo que ya hemos llegado Era aquí Sí Sí, correcto Seis meses Me has dejado aquí Seis meses Que no ha sido fácil ¿Sabes? Sobornea políticos electros Para encontrar la nave Coordinar una oleada De crimen galáctico Contra tan más hombres Tú eres el hombre Eso se supone Buf El universo te ve Como un héroe Pero ¿sabes lo que veo yo? A un cobarde Alguien que ha perdido Las agachas De descubrir su raza Salgamos de aquí Bruja Dame el detonador No son más que un par de bots De guerra Eso de matarlos a todos Lo es un poco ¿Un poco qué? Adiós, racha Ya sabemos para qué eran Esos explosivos Hostia, tío Qué pena Los dos coleguillas Bueno, bueno Chavales El juego empieza fuerte Y esto no es absolutamente nada Cuando empecemos a viajar Por planetas Y bueno Una cosa espectacular Así que bueno Pauso aquí Y vamos a dar aquí ya Estos primeros minutos Y lo dicho Si os gusta la serie Puedo traer algún capítulillo más Y bueno ¿Por qué no? Puedo hacer la serie completa Ya que es un juego Que no es muy largo Y es un juego súper divertido Y como ya os digo Esto no es absolutamente nada De Bueno Del producto final ¿No? Cuando Como ya os comento Cuando nos pongamos por ahí A visitar planetas Planetas súper chulos Bueno Todo el que haya jugado A la saga Ratchet Sabe perfectamente A lo que me refiero Lo dicho Muchísimas gracias Por haber visto el episodio Nos vemos muy pronto En el siguiente Un abrazo Un abrazo Un abrazo